¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos a Taini y Tani, el canal más dulce. Y en el video del día de hoy les voy a adelantar el especial de Halloween para que conozcan los productos de Wilton News. Ustedes todo el tiempo me están preguntando que en dónde consigo mis materiales de repostería y resulta que en la página web de Wilton News puedes encontrar todo lo que necesitas para hacer tus creaciones de repostería. Y lo mejor es que los puedes encontrar en Mercado Libre y hacen envíos a toda la República Mexicana. Y el día de hoy nos regalaron un 20% de descuento en su página web. Esta es la página web de Wilton News. En el buscador puedes poner el producto que necesitas y encontrarlo sin problema. Y en la parte de productos también puedes buscar por categoría. Por ejemplo, vamos a buscar productos para Halloween. Y aquí nos van a aparecer todas las herramientas y decoraciones para esta fecha especial. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta charola para hacer dedos de monstruo. Ponemos añadir al carrito. Y luego damos clic aquí. En la parte donde dice cupones ponemos el código de descuento Taini Tani. Y luego damos clic en OK. Automáticamente se reflejará el descuento en esta parte. Nos vamos a la parte de abajo donde ponemos todos nuestros datos. Y la dirección de entrega completa. Enseguida bajamos a las formas de entrega que ya está preseleccionada. Y por último elegimos el modo de pago. Y nos dan varias opciones de pago. Con tarjeta, en efectivo depositando en Noxo y 7-Eleven, transferencia a PayPal y también mercado pago. El código de descuento durará 15 días a partir de la publicación de este video. Así que vayan y aprovechen ahora mismo. Pueden seguir a Wilton News por Instagram y Facebook para que se den ideas nuevas de todo lo que pueden hacer con sus productos. Y no se olviden de seguirme a mí por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y ahora sí, vamos con estas dos recetas terroríficas para celebrar este día de Halloween. Para hacer estos abominables cupcakes black velvet, vamos a comenzar cortando la leche con un poquito de jugo de limón. Enseguida mezclamos los polvos, que en este caso son la harina de trigo, y la cocoa. En un bol aparte rompemos el huevo. Agregamos el aceite. Y el azúcar. Y mezclamos con ayuda de un batidor de globo. Este batidor me encanta porque es grande y aparte tiene esta cosita verde que me ayuda a raspar todas las orillas del bowl. Agregamos un toque de esencia de vainilla y batimos hasta incorporar. Enseguida agregamos la mitad de los polvos, que son la harina y la cocoa, a través de un colador para que no nos queden grumos. Batimos ligeramente hasta incorporar los polvos. Y luego agregamos la mitad de la leche. Y luego agregamos la mitad de la leche. Cernimos el resto de la mezcla de polvos. Batimos hasta incorporar. Y agregamos la otra mitad de la leche. No se preocupen porque la leche está cortada, ya que esto nos va a servir para que haga reacción con otros elementos de la mezcla. Al final obtendremos cupcakes húmedos y esponjosos. Limpiamos las paredes con ayuda de una espátula. Y esta espátula es especial porque tiene unas ranuritas en uno de los costados que nos van a servir para limpiar también el glow. Ahora vamos a utilizar colorante comestible en gel color negro para pintar la mezcla. En total utilicé 15 gotas para obtener un color negro intenso. Ahora haremos una reacción química agregando el bicarbonato de sodio al vinagre blanco que funcionará como agente leudante para que nuestros panquecitos se esponjen. Agregamos enseguida a nuestra mezcla anterior y mezclamos ligeramente para integrar. Estos son los capacillos especiales de Halloween que voy a estar utilizando el día de hoy. Me gusta usar los de Wilton porque son un poquito más gruesos y no se traspasa la grasa al molde. Me gusta porcionar la masa con una cuchara para helado para que quede la misma cantidad en cada capacillo. Recuerda que con este tipo de masas no se deben de llenar los moldes hasta el tope porque se pueden desbordar en el horno. Con estas cantidades les debe de alcanzar exactamente para 12 cupcakes. Y nos llevamos los moldes al horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos. Una vez que salgan del horno los dejamos enfriar sobre una rejilla y como ven quedan súper esponjosos y perfectos. Mientras se enfrían vamos a hacer el betún. Comenzaremos acremando con la batidora el queso crema, de preferencia que esté a temperatura ambiente para que sea más fácil. Removemos las orillas del bol con ayuda de una espátula. Y agregamos el azúcar glass previamente tamizada. Y batimos a velocidad baja hasta que el azúcar se integre por completo. Y enseguida colocamos el betún en una manga de repostería con la aguja 2D de Wilton. Hacemos un punto en el centro del cupcake y luego lo rodeamos, paramos presión y levantamos. Otra vez, un punto en el centro, rodeamos, paramos presión y listo. Y para decorar voy a estar utilizando estos sprinkles con colores para las festividades de otoño. Y terminamos la decoración con esta calabacita de glaseado lista para usarse. Y para darle muchísima vista a nuestros cupcakes, vamos a utilizar este soporte especial en forma de mansión embrujada. Y viene con las instrucciones para que lo podamos armar fácilmente. Aquí les voy a enseñar brevemente cómo lo hice. Primero desdoblamos la casita y tomamos la tira delgada. Y ensamblamos las cuatro ranuras de la parte de abajo. Y ya tenemos la tira delgada. Desdoblamos las tiras de cartón blanco para formar un rombo. Y colocamos dentro del rombo de la base. Esto le va a dar más estabilidad al soporte. Y colocamos los otros dos rombos. El siguiente paso es abrir las ventanitas. Las de abajo las podemos asegurar con el ganchito de cartón que viene enfrente. Algunas ventanitas las vamos a abrir hacia adelante y otras las tenemos que abrir hacia atrás. Es importante ir alternando las ventanitas hacia atrás y hacia adelante para que las cupcakes no choquen. Para asegurar las ventanas de los pisos superiores tenemos que desdoblar la pestaña que tiene el ganchito que le da soporte a la base. Y en poco tiempo tendremos armada la mansión embrujada que será el stand perfecto para colocar nuestras cupcakes. La base es de un cartón resistente así que la puedes desarmar y guardar para el próximo año. Y así es como quedan estos cupcakes black velvet con esa textura característica aterciopelada y humedita por dentro. Y la segunda receta para la mesa de Halloween son unos dedos de monstruo. El primer paso es mezclar los polvos. Harina, sal y polvo para hornear. En un bol aparte ponemos la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente. Muy suavecita para que la podamos acremar fácilmente con el batidor de globo. Agregamos el azúcar mascavado y también el azúcar refinada. Y batimos hasta incorporar. Después agregamos la mantequilla de maní o crema de cacahuate. Y también batimos hasta incorporar. Enseguida agregamos el huevo y la esencia de vainilla. Y batimos hasta lograr una mezcla homogénea. Limpiamos las paredes del bol con la espátula. Y añadimos la mezcla de polvos a través de un colador. Y con la espátula integramos la harina al resto de la mezcla. Y para pintar la pasta de galletas voy a utilizar este color verde follaje en pasta. Con esta cantidad será suficiente porque estos colores vienen muy concentrados. Y luego con la misma espátula vamos a amasar hasta lograr un color uniforme. Y este es el molde de dedos de monstruo que voy a utilizar para darle forma a mis galletas. Y aunque este molde es antiadherente, a mí siempre me gusta usar un poquito de desmoldante en aerosol. Tomamos una bolita de la pasta para preparar galletas de mantequilla de maní. Y la moldeamos de tal manera que quepa en las cavidades del molde. Con nuestras manos bien limpias aplastamos la masa. Y así rellenamos todas las cavidades del molde. Al final podemos pasar una espátula de codo por encima para alisar la superficie de la pasta. Con esta cantidad de pasta nos alcanzará más o menos para 20 galletas. Y nos llevamos los dedos de monstruo al horno precalentado a 180 grados centígrados por alrededor de 12 minutos. Sabrán que están listas cuando vean un color dorado en las orillas. Esperamos a que estén completamente frías para desmoldarlas con facilidad y sin miedo a que se rompan. Por la caramelización de la pasta que ocurre al estar en contacto con el molde, al estar dentro del horno, no quedará completamente verde por la parte de afuera. Pero sí lo hará por la parte de adentro. Para resaltar el color utilizaremos matizador en color verde que también pueden encontrar en la página de Wilton EOS. Simplemente tomamos un poco con un pincel y espolvoreamos por toda la galleta. Para decorar y darle forma a estos dedos de monstruo vamos a poner un poquito de azúcar en color rojo en un platito. Y en donde sería la uña del dedo ponemos un poco de miel de maíz con ayuda de un pincel. Esto va a ayudar a que se pegue el azúcar. Y así nuestros dedos de monstruo tendrán el manicure perfecto. Y estas fueron las dos recetas para el especial de Halloween de este año. Espero que le des me gusta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.